Música Es importante que haya este tipo de proyectos que se están presentando a Premios Cívicos Porque ya hay muchas iniciativas que están generando soluciones a las problemáticas más importantes Pues para el país en general Música Mi nombre es el coronel Luis Hernando Galindo Díaz, director nacional de SINAR Mi nombre es Lía Balero, yo estoy representando a SIN en un día, que es un movimiento ciudadano que se gestó aquí en Bogotá Mi nombre es Javier Ruiz, soy representante legal de una asociación que se llama Asoborágiles David Cerner, trabajo en la iniciativa del ciclopaseo Cachaco Ida Paternina Díaz, directora de proyectos de la Fundación Renovación y Operanza Mi nombre es Jefferson Ramírez, soy el presidente de la Junta Directiva del FOB Bogotá Mi nombre es Marta Lucía Cuesta Sfori y pertenezco a la Fundación de Mujeres Afrocolombianas Corettaquio Mi nombre es Ana Liliana Sánchez, soy directora de la Fundación Social Oasis Mi nombre es Jorge León Arváez, trabajo con la Fundación para la Reconciliación Mi nombre es Anaíri Blandón Córdoba, presidente de la organización AsoMUCO Mi nombre es Josefa Morelo Díaz y el cargo es de subdirectora de Casa Taller, Oscar Hurtado El premio cívico es una puerta con muchas oportunidades para conocer personas, para conocer otras iniciativas para dar a conocer a la ciudad las ideas y los proyectos que tienen los líderes Nos ayudó de tal manera que fuimos reconocidas a nivel de ciudad por la labor que nosotros desarrollamos dentro de nuestra comunidad El premio cívico donde participamos nos ayudó mucho, realmente nos dio mucha emotividad Lo más emocionante, primero visibilizar las iniciativas que hemos presentado, creer en un trabajo comunitario Sabemos que es un proceso real donde se involucran muchas organizaciones a apoyar a otras organizaciones Yo no creía que ese premio se lo pudieran dar a iniciativas que vinieran trabajando arduamente y que pues con nuestros propios recursos Y cuando ya habían entregado todos los premios, yo le dije a las personas que me acompañaron Se dieron cuenta que esto es rosca, nosotros no vamos a ganar nada, vámonos de aquí Y yo me paré y nos paramos y cuando veníamos saliendo dijeron, primer puesto, prevención y resocialización Y yo me devolví corriendo y yo decía, ay esto no es rosca, esto no es rosca Pero me dio pena y todo, pero la verdad es que eso es emocionante, emocionante para mí Este premio tiene de innovador que premia a colectivos y no a individuos En realidad son líderes, pero es un liderazgo ejercido colectivamente, que construye comunidad Cuando logramos que las comunidades se unan en un propósito común para el mejoramiento de sus condiciones de vida El esfuerzo genera mayores resultados Las soluciones comunitarias colectivas merecen ser reconocidas y premiadas Y también sabemos que lo que funciona en un sitio puede repunto llevarse a escala en otros sitios también Construir sociedad requiere del concierto de muchos actores Generar valor implica una innovación social Es una manera diferente de construir ciudad Reconocer las buenas prácticas de innovación social es un gran aporte para el desarrollo del país Y es un gran aporte para el desarrollo de las comunidades Es importantísimo utilizar el componente de fortalecimiento a las colectividades, a las organizaciones Las organizaciones muchas veces empiezan como una iniciativa personal Y cada vez hay que apoyar más la institucionalidad de estas instancias de participación Existen muchas organizaciones que hoy en día están desarrollando procesos comunitarios Y consideramos que es con el programa Premio Cívico por una Ciudad Mejor Es la mejor forma de visibilizarlas y fortalecer estas organizaciones No solamente entregar un premio con eso se consigue mucho Hay que seguir apoyando a estas personas y a estas organizaciones Para que en la vida no duren tres o cuatro años Sino que puedan ser organizaciones que ayuden a transformar la sociedad que es lo que se necesita Lo que más me emociona a mí es ver los grupos varios años después de haber ganado el premio Todavía desarrollándose y sabiendo que en un pasado fuimos un motor para impulsarlos en este camino Que ha tenido tanto impacto en otros Aquí se garantiza uno que los recursos obtenidos por este grupo o colectivo Que ha logrado hacer innovación social exitosa Se invierten en el proyecto o los temas que ellos han priorizado Y además ese dinero y el acompañamiento institucional les permite fortalecerse Les permite crecer, profundizar sus actividades El valor de este premio es que vamos a poder seguir acompañando Aquellas iniciativas que a nivel nacional sean las constructoras y generadoras de transformación social De la mano todos vamos a seguir construyendo sociedad ¡Gracias! 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 Gracias.